hola cómo están bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a un nuevo vídeo gracias por acompañarme y por estar conmigo siempre a las personitas que están llegando nuevas a este canal gracias espero les guste mi contenido y se queden a darme su apoyo a las personitas que me siguen desde un inicio igualmente muchas muchas gracias diosito me los bendiga a todos y a todas y yo pues estaré compartiendo con ustedes un hermoso jardín de interior este jardín de interior pertenece a mi hermana lupe y bueno pues espero que les guste y me acompañen hasta el final por aquí nos encontramos con esta hermosa cola de borrego luego seguimos con esta hermosa begonia que ya está floreciendo aquí por este lado vemos un teléfono variegado por aquí les comparto más begonias muy bonitas todas a ella le gustan mucho y tiene gran variedad de ellas y y Gracias por ver el video. Miren qué bonito zenecio delfín tiene. Música Por este lado podemos ver una planta de platanitos. Y bueno, pues así está. Está muy bonita, miren. Música Aquí podemos ver más begonias. Ella tiene begonia charoleada, begonia ala de ángel, begonia conchita, begonia estrella. En fin, a ella le gustan mucho las begonias. Música 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 Aquí tiene una chinita, miren qué bonita está. Bien, bien frondosa, muy bonita. Música Música Les comparto esta maceta de rosario. Vean qué linda está y qué frondosa, muy bonita. Música 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 Por aquí podemos ver. Ver una lágrima de niño. Música 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 Miren qué teléfono tan bonito tiene ella por acá en este rinconcito. Música 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 próximo vídeo. Hasta la próxima. Bye.